Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio para platicar de temas de sexualidad de pareja, pero ¿sabes qué? De todo aquello que quieras compartirnos, es el momento en el que estamos entre íntimos, entre amigos, compartiendo esta experiencia terrenal que llamamos vida y que cada uno construimos y a veces destruimos a propia voluntad. Hoy quiero platicar contigo precisamente de eso, déjame saludarte primero, presentarme para quienes son nuevos y sintonizan por primera vez el 1470 LAM, RCN, la radio que te escucha, que estamos aquí. Y bueno, esto que es Íntimamente con Roberta, que también puedes estar viendo en este momento en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Periscope. En todos estos espacios, puedes vernos y platicar con nosotros porque me encanta escucharte, me encanta verte, pero ¿sabes? Sobre todo en nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Ese es el teléfono, puedes escribirnos, aquí estamos para responderte. También puedes mandarnos un mensaje de audio y también podremos escucharte. Fíjate que quiero comentarte que, pues, allá te estuve diciendo que estamos celebrando 11 años de que el centro especializado en, no, ya somos centro psicoterapéutico y salud sexual, bueno, es que hay tantas historias que contar. Imagínate 11 años, ¿no? 11 años de estar a tu servicio, 11 años de compartir, escuchar historias de personas, de parejas que me han dado la oportunidad de acompañarles en la vida. Y claro que cuando... ¡Ay, Walter! Voy a llorar. Efectivamente, son 11 años, 11 años en los que he sido bendecida, he sido honrada con la confianza de muchas personas que me han permitido entrar a su vida, acompañarles, conocer su mente, su intimidad. Estos días me han servido para recordar muchas situaciones, muchos casos, ¿no? Muchas personas que más que casos son vidas que me han compartido y en las que me han dejado, pues, literal es que meter mi cuchara, ¿no? Meter mis pensamientos y que obviamente tiene estudio y experiencia, ¿no? Pero de verdad es que he recordado tantas, tantas que, híjole, me encantaría poderlas compartir. Sin embargo, por supuesto que siempre está la situación de la confidencialidad, pero, ¿sabes? Han sido 11 años de muchas experiencias, de muchas lágrimas, de muchas caras de felicidad, también muchos órganos que hemos conseguido, embarazos, divorcios, tantas y tantas cosas, ¿no? Y ahora me doy cuenta de situaciones que me he tocado acompañar en las personas y que he vivido, ¿no? En estas últimas horas realmente ha sido a nivel personal una situación muy interesante de muchas, muchas, muchas situaciones que me tocó ver, que me tocó vivir, ¿no? Muchas personas que se han acercado a felicitar, ha habido reencuentros, ¿no? De verdad es que a nivel personal fueron horas muy, muy intensas, muy, muy intensas. Me siento, me siento, ay, tengo tantos sentimientos, me siento feliz, me siento profundamente intensa. Fueron muchísimos, literal, es que siento de flores que me regalaron. Mi consultorio es ahorita algo interesantísimo de ramos de flores que tenemos y que te compartimos con todo gusto, tanto en Instagram como en nuestro Facebook, que son muestras de cariño. Pero fíjate, muchos reencuentros, de verdad es que ayer, que cuatro o cinco de los hombres más importantes en mi vida se dieron la tarea de aparecer. Y son como situaciones, historias de hace años, de muchas cosas, de verdad, han sido horas muy, muy intensas. Y me quedé ya pensando, venía pensando en el camino porque, bueno, también las sesiones de hoy han sido, híjole, súper intensas, ¿no? Entonces estoy en la intensidad absoluta de una serie de emociones y me doy cuenta que muchas veces dejamos cosas a la mitad. Nos quedamos con las ganas, nos quedamos con las cosas de decir, con las ganas de decir, nos quedamos con las cosas de hacer, de abrazar, de tocar, de besar. Hoy decidí minutos antes, muchas gracias, señor Walter, por ese festejo. Hoy decidí, segundos antes de entrar al aire, cambiar el tema y el tema de hoy quiero que me acompañes. Entonces, quiero que aprovechemos este pretexto para decir, ¿con qué cosas te quedaste con ganas en la vida? ¿Qué cosas te quedaste? ¿Qué situación hubieras querido decir? ¿Qué abrazo hubieras querido dar? ¿Qué beso hubieras querido dar? ¿En qué relación te hubieras querido quedar? ¿O qué relación hubieras querido iniciar? ¿Qué relación hubieras querido terminar? Quiero que hoy me digas, me quedé con ganas de. ¿Cuántas veces en la vida sentimos eso de, es que le debí haber dicho, ese era el momento para hacer, para decir, para tocar, para abrazar. Me quedé con ganas de. Y quiero que me digas cualquier cosa, ¿eh? De verdad es que si me vas a decir, me quedé con ganas de desayunar, chilaquiles en vez de juego, pues vale, venga. Hoy quiero que me acompañes, no quiero ser la única loca viviendo esto, entonces, por eso vengo y te lo comparto. Porque en verdad es que esta complicidad que vivimos en Íntimamente con Roberto es algo que me fascina, me encanta, y por eso quiero compartirla contigo. Hoy se abren micrófonos, se abre el 682-3450, el 619-688-2000. Se abre nuestro WhatsApp, 664-123-6969. El tema de hoy es, me quedé con ganas de. ¿Qué hubieras querido decir? ¿Qué hubieras querido hacer en la vida? Y si quieres ser anónimo, perfecto, tú nada más escríbeme y yo voy a respetar tu nombre. Pero quiero que me digas, hoy es el momento de decirlo, ¿a quién quisiste haber abrazado? ¿A quién quisiste haber besado? ¿A quién quisiste haber dejado, buscado la llamada que quisiste haber hecho, que quisiste haber tomado? Me quedé con ganas de, de ir a qué lugar, de probar qué cosa, de hacer qué. Hoy quiero que me platiques esa historia. Ya, regresamos después de una pausa, porque quiero saber, me quedé con ganas de. Ya volvamos. Tengo que hacer una pregunta, ¿verdad? Hola, Facebook, Instagram y Periscope. Tenemos una pregunta aquí en Instagram, ahorita voy a regresarme. Facebook. Si no quieren escribir en Facebook porque no se quieren balconear, es que saben que me puse un tratamiento en el cabello. Yo creo que se me ve como muy extraño. Este, quiero que me platiquen, quiero que me digan. Me quedé con ganas de, todos tenemos esas historias. Platícamela, mándame un video, digo, mándame un audio, mándame un mensaje de texto. Platícame. Quiero saber, me quedé con ganas de. Quiero que me acompañes hoy. Sé que no soy la única, sé que no son los únicos los que se han acercado a mí. Entonces, hoy vamos abriendo micrófonos. Me quedé con ganas de. Y los espero. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es el WhatsApp, para que no se balconeen en línea y me lo digan. Gracias a, gracias a Vlad Dracul. Rose, hola, ¿cómo estás? Gerardo, ¿cómo estás, Gerardo? Esos son los mensajes que tengo en Facebook. Y voy a ver los demás. Me quedé con ganas de. Bueno, tengo una carita que muere de reiza en Instagram. Me quedé con ganas de. ¿De qué se quedaron con ganas? Puede ser desde lo intenso hasta. Hola, Maya. Excelente. Venga, Gerardo, dime con qué te quedaste de ganas. Mándame un WhatsApp. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Mándenme su mensaje. Mándenme su mensaje. Díganme con qué se quedaron de ganas. Todo el mundo nos hemos quedado con ganas de algo. Por ejemplo, yo me quedé con ganas de un corte de cabello. ¿Cómo que no tienes WhatsApp, Gerardo? ¿En qué mundo vives? Hoy el mundo se rige por WhatsApp. Yo me. ¿Eh? Me quedé con ganas de. A ver, neta, todo mundo nos hemos quedado con ganas de algo en la vida. Todos, todos, todos. Desde lo sexual, desde lo emocional, desde. Desde me quedé con ganas de rayarle su madre. Neta, es que. Ay, la verdad, sí. O sea, la verdad es que la primera vez que pensé este tema. Es porque definitivamente me di cuenta de que me quedé con ganas de decirle. O sea, en este. En este afán conciliador que luego tengo. Dice mi mameringa que desde que estudié humanismo fue lo peor que pude haber hecho porque luego me da por entender a todas las personas y no necesariamente actuar en función de lo que quisiera, ¿no? O sea, claro que a veces me encantaría hacer lo que yo llamo salvaje y decirle a las personas, es que tú me hiciste enojar, es que tú, ya sabes. Y bueno, llega un momento en el que te das cuenta que no, ¿verdad? Que las personas hacen lo que pueden hacer de la vida y que tú tienes que asumir que si respondes de tal forma, pues es tu bronca. Pero claro que sí me encantaría. Me quedé con ganas de decirle a dos que tres cosas, ¿no? Bueno, he de confesar que me quedé con ganas de decirle. Hay muchas cosas que me quedé con ganas de decirle, pero no voy a empezar a confesar si ustedes no dicen. A ver, aquí, aquí la historia es compartida. Ustedes mándenme un WhatsApp, 664-123-6969. No se hagan, no se hagan los de la boca chica. Ahora, claro que también te has quedado con ganas de, ay, nunca te has, no te quedaste con ganas de nada absolutamente en la vida, Walter. Ah, bueno, es cierto, Walter no tiene boca chica. Uy, ustedes vieran, no, es que Walter está para modelo de lápiz labial. Entonces, este, bueno, de no ser porque tiene, este, una barba increíblemente densa de candado. Entonces, sí se vería medio extraño, aunque últimamente con esta moda de que los hombres se maquillan y, wow, se maquillan mucho mejor que las mujeres. Pero, sí, este, Walter sí se vería medio extraño. Pero, bueno, es, es, es un buen modelo. Me quedé con ganas de hacer sexo en mi carro con mi ex. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Nos dicen en Instagram. Híjole, de verdad es que sí es cierto. Yo también me quedé con ganas de, ¿no?, de, de haber hecho algunas cosas con algún ex y dices, tú puta. De repente es como casi decirle, oye, es que no podríamos vernos, aunque sea, nada más como para cumplir eso, ¿no? Pero, por supuesto, viene toda la implicación del qué, el cómo, el por qué, si tú ya tienes a alguien más y no tienes a alguien más y eso va a complicar la relación. Me quedé con ganas de, compárteme, dime con qué te quedaste, ganas. Tienes el 682-3450, el 619-688-2000, pero sobre todo y mucho más sencillo, mi WhatsApp, 664-123-6969. Venga, la primera llamada de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Raúl. Raúl, ¿con qué te quedaste ganas? Me quedé con ganas de salir del proceso más temprano. ¡Guau! Híjole, qué razón en esto. ¿A los cuántos años? Ya muy grande, grande, como a los 25, yo creo. Y no totalmente. Ahorita tengo 48, ya he tenido una, ya he salido de clóset, ya estoy felizmente encampado, tengo conversación de 18 años y demás, pero siento que eso me limitó muchísimo en mi vida. Yo era voluntario, era triste, era enseñado, era enfermado. Y hubieras querido haberlo hecho antes. Y hubieras querido haberlo hecho antes. Ah, sí. Digo, a fin de cuentas, nos compartes que, aunque para ti tarde, ya ahora sí tienes una relación de pareja, estás disfrutando de tu espacio, de tu libertad y tu posibilidad de vivir en amor, pero que pudieras haber experimentado otras cosas que ya no es posible regresar esos momentos. Así es. Gracias Oscar, gracias por, gracias Raúl por tu mensaje, gracias por compartirnos esto, de verdad, este, Dios permita el universo y todos los seres de todos lados, que las personas que te están escuchando y que están en esta duda puedan valorar que el tiempo pasa y que por miedo muchas veces dejamos la oportunidad de vivir y disfrutar. Gracias. 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 Me quedé con ganas de, ¿de qué te quedaste con ganas? Entonces, híjole, creo que la historia que nos acaba de compartir, pues bueno, a fin de cuentas, como dice, ¿no? Ahora ya tengo una relación de 18 años, estoy casado, pero esos momentos de juventud, esos 20s que no regresan, que es cuando, no sé, pruebas, subes, bajas. Te puedes equivocar, tienes permiso de portarte de la manera que te dé la gana, ¿no? Y creo que a veces cuando por convicción decidimos no hacerlo, ¿no? Ya tengo una chica en consulta que me dice, no, bueno, pues yo no quiero hacer todo eso, que se hacen los meses, está bien, pero cuando no lo haces como lo dice precisamente Raúl, ¿no? Por sentirte que tienes que callarte, que eres diferente, que no mereces, creo que entonces ahí hay un dolor y eso es, pues complicado emocionalmente. Me quedé con ganas de, estoy esperando tus mensajes en Facebook, en Periscope y en Instagram. Me quedé con ganas de terminar mi maestría, dice Gerardo. Gerardo, nunca es tarde, todavía se puede recuperar y bueno, a veces se complica ya la historia cuando ya tenemos hijos dependientes, híjole, la condición económica, la hipoteca y algunas otras cosas que podemos llegar a tener, pero mientras tengas la maravillosa capacidad de raciocinio, de pensamiento, todavía existe esa posibilidad. Nunca es tarde y sé que eres muy joven, lo sé que estás muy, 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 muy joven. Me quedé con ganas de, hashtag me quedé con ganas de, eso debería de ser, hashtag me quedé con ganas de, ¿de qué te quedaste ganas? Es, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve, nuestro WhatsApp. Jacqueline nos dice muchas cosas con personas que ya no tengo conmigo y con el padre de mi hijo. Creo que yo, yo creo que todos tenemos eso. Me quedé con ganas de esa, de hacer algo, de decir algo en esa relación que ya no existe. Pero ponle nombre, ponle nombre Jacqueline, igual y no lo hagas a lo mejor en, en, en Facebook, y si quieres hazlo en WhatsApp, por mi encantada, pero asegúrate de ponerle nombre, para que la próxima vez no te quedes con esas ganas. O sea, igual ya no va a ser con él, con el padre de tus hijos, pero me quedé con ganas de haber hablado más, de haber cogido más, de haber inventado más, de haber reclamado más, de haber pedido más, de haber dado más. Ponle nombre a esas cosas para que la próxima oportunidad, la próxima relación, no se olviden y no se omitan. Me quedé con ganas de 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Me quedé con ganas de besar los dos labios a la vez. Este, bucales o vaginales. ¡Ah! 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Me quedé con ganas. Ay, mira, perfecto, nos mandó mensaje y por WhatsApp, pero logró llamar. Muchas gracias por compartirnos esto, Raúl. Nos estaba mandando WhatsApp, pero bueno, ya logró llamar. Gracias, gracias por tener el valor aparte de hablarlos. Ah, dice que sí, vaginales, los dos labios a la vez vaginales. Bueno, este, pues no serán esos mismos, pero pueden ser otros más. Entonces, me quedé con ganas, Peter, nos dice, me quedé con ganas de decirle que no se casara. Y hace unos días me dijo que por qué no le dije que no se casara. Ah, y felicidades por estos 11 años, deseo que sean muchos más. ¡Qué fuerte! Te, no, es que eso es lo peor, es que eso es lo peor intensamente cuando tú te quedaste con ganas de, y la otra persona estaba esperando lo mismo de ti, y ninguno de los dos lo hicieron, y, y así, efectivamente. Pasan 11 años, y te das cuenta de eso. Ay, vamos a corte. No puedo con más. Bueno, sí puedo con más. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Mándame tu mensaje. Me quedé con ganas de qué. Regresamos. Así es. Y pasan 11 años. Me quedé con ganas de qué. Mándame su mensaje. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. 7, 69. Me quedé con ganas de qué. ¿De qué, de qué, de qué, de qué, de qué? Escriban, escriban, escriban. Me quedé con ganas de qué. Me quedé con ganas de qué. Me quedé con ganas de tomar mis pastillas. No me he tomado. Pero me voy a tomar. Ah, perfecto. No, no, me va a decir. Me quedé con ganas de coger con una sexóloga. ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? Esta ya no la tengo que tomar. Ese como el que me quedé. La chiquita. No, hoy no, está bien, pero mañana. Yo no hubiera dejado el deporte nunca. Un problema, tu maestro. Ya la va bien. Me quedé con ganas de ser un artista de música mexicana. ¿Te quedé con ganas de eso? Pero sí lo eres, ¿no? O sea, sí. No, pero estoy. Aficionado. Ajá. A nivel, acá. Reconocido a nivel. A nivel, a nivel, a nivel, a nivel. N9. Jorge Negri. Cuando te murió ya salió Javier Soli. Casi casi Pedro Infante y Javier Soli estuvieron a la paz. Oh. Me quedé con ganas de... Ay, de rayarle a su madre, el que me tumbó la página de los 90 mil seguidores de Facebook. Que sí sé quiénes son. Me quedé con ganas de... Hablando que ya entramos en eso, haberle dicho algunas cosas, algunas personitas que trabajan conmigo. Me quedé con ganas de, me quedé con ganas de, sí, haber ido a algunos lugares con algunas personas. Me quedé con ganas de decirle que lo que busco nunca lo a encontrar. Me quedé con ganas de, del mañanero. Barzón, ¿qué onda contigo? Has estado desaparecido las últimas semanas. ¿Ya? Ahí muere lo nuestro. Me quedé con ganas del mañanero, nos dicen en Facebook, me quedé con ganas de continuar mi vida al lado de mi primer gran amor. ¿Será cierto? Hay una canción de La Oreja, ¿no? ¿Es de La Oreja o de, de La Quinta Estación? No sé si por ahí la tienes, Walter, desde Córtame las Venas, por favor, vamos a cortarnos las venas, que dice que el verdadero amor es el primero y que los demás nada más sirven para olvidar el anterior. La Oreja de Van Gogh, es la oreja de Van Gogh, ¿no? Me pregunto yo si eso será cierto. Y luego lo peor, ¿no? Tú piensas que el primer amor y el gran amor es uno y luego te das cuenta que amaste más a alguien más. Este, me quedé con ganas de volver a tocar en la banda de rock de la prepa, que era la que tocaba en el mundo divertido. Justo ahorita nos decían esto, ¿no? Me quedé con ganas de ser artista de música regional mexicana. Me quedé con ganas de qué? Dice Lorena, me quedé con ganas de haber tenido sexo antes de llegar a mi matrimonio y no ir cargando con el trauma de virginidad. Sí, Lorena, eso ya estaba hablando ayer con una, con una chica en consulta de, de qué determinante e importante es lo que haces antes del matrimonio. O sea, es, ah, sí es cierto. Qué importante es lo que haces antes del matrimonio. Porque ya una vez estando en una relación de ese tipo, ya no se permiten cosas, ¿no? Porque, bueno, dependiendo de los acuerdos, claro, o sea, pero es súper complicado que lleguemos a un lugar donde le digamos a nuestra pareja, ¿sabes qué? Es que se me antoja conocer cómo cogen otros tipos. Dame chance, ¿no? Espérame cinco minutos, ahorita regreso. Y, y sobre todo, porque claro que te va a decir él, pues, está, está chido, ¿no? Vámonos de recreo y yo me voy por un lado y tú por el otro. Entonces, claro, se complica la historia, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo. Personas que todavía no tomen ese compromiso, consideren haber limpiado toda su lista antes de asumir ese nivel. Ah, perdóname la vida, si tenemos llamada, ¿verdad? 682-3450, 619-688-2000. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Ah, Víctor. Víctor, ¿con qué te quedaste de ganas? Pues, me estoy quedando con ganas de, ay, no, es como 10, 20 minutos, espérame a que me tocara mi turno. Madre santa, pero ya, esa sí la libramos, ya estás al aire, ¿con qué te...? No, me quedo con ganas de hacerle que siga con éxito. Ah, y lo que está llevando a cabo. Muchas gracias, muchas... muchas gracias, Víctor. Oye, muchas gracias también por esperarte esos minutos para decirme esto tan lindo. Gracias. Gracias, doctor. Me quedo con ganas de que en algún momento de su edad, o más bien de mi trabajo, que nunca estuve, ya, lejos de él, sino que siempre estuve con él. Me reconoce algo, ¿verdad? Por decir. Bueno, no tengo lo que intentaste. Me da mucho gusto que esté bien y a ver qué me recomienda, para no quitar el tiempo a otras personas. Y, bueno, siga con éxito, ya le he seguido en el Facebook, pero a veces no me contesto. Ay, es que de verdad intentamos contestar todos los comentarios y los contestamos, lo que a veces se nos complica mucho, son los inbox, porque son muchos, pero muchas gracias por... Ay, ya sí, los arbolitos. Gracias, Víctor. Sí, es que acuérdense que adoptemos arbolitos que todavía no logro entender qué macetas y cómo adornar el jardín y, oh, Santa Madre de Dios. Voy a atender la siguiente llamada y tengo el pendiente de responderle a Víctor. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Mauricio, ¿cómo estás? Mauricio, me vas a decir que te quedaste con ganas de hacerlo con una sexóloga. Oye, este, pues a ver, a ver si cae alguna, a ver si alguna cae y todavía, todavía hay chance, o sea, ¿con qué te quedaste ganas? Pues fíjate, cuando tenía 18 años, hay una muchacha que en todos los bailes le gustaba mucho bailar conmigo. Y pues con el tiempo de tanto bailar, pues, con los distintos novios. Y pues, ya nos íbamos a la casa y, pues, ya con el tiempo, pues, ahí en la casa, en la cama, no faltaban los besos, abrazos, el todo, pero nunca lo hicimos. Ajá. Más bien, yo no me animé porque ahí así, pues, sí, como que decía, si se me animaba, pues, de que lo hiciéramos. Pero yo, la verdad, nunca lo hicimos, pero sí, la verdad, yo sí, y como que sí te dije, y como que no, pero no me animaba, y más ni nunca me animé. Y se te fue, viva la liebre. No, hombre, después, cuando una vez fuimos a las albercas y quemar el bikini, que la voy viendo, dije, sí, ¿por qué no me comí esto? Ajá. Con la pena, señor, se le fue por no ser aventado. Sí, se le fue, dígate, y no, no, no me la quise a agitar, no porque lo haya querido, sino porque, no, no sé, no, no, la verdad, no, se me volvieron ya, yo no sé, y, pues, sí, me gustaba muchísimo a mí, y, pues, me quedé con las ganas, nunca me la, nunca me la eché, porque yo, así, como digo, hoy ahí, sí, como que sí me lo pedí, como no queriendo. Pues. Me quedé con las ganas de hacerlo, ya sé. Pues, gracias por habernos compartido eso, Mauricio, a la próxima, un poco más de arrojo, de valentía. Gracias. No, pues, ahorita estoy conmigo, a ver si no me quiero con ganas de hacerlo como una sexóloga. Ah, pues, este, sígueme buscando, Mauricio, afortunadamente ya hay muchos que se dicen sexólogos en la ciudad, entonces en una de esas encuentras una. Gracias. Ojalá. Gracias por compartirnos, Mauricio. María, sí, estamos contigo como siempre, escuchándote. Ay, gracias. Eh, tengo pendiente de Víctor, ¿verdad? No, no se me va a ir esta historia. Este, Víctor, eh, me dijiste, me quedé, me quedé con las ganas de que mi papá me hubiera dicho que estaba cercano a él, de que me reconociera. Ay, a verte, lo más, lo más sencillo podría decirte que te sugeriría que vayas con un terapeuta que tenga el enfoque gestáltico, ¿no?, que a través de ejercicios que teóricamente le llaman experimentos pueden llevarte a que puedas cerrar ese ciclo, ¿no?, de tu papá. O sea, eh, yo creo que los muertos, aunque no podamos escucharlos, podemos comunicarnos con ellos. Y a lo mejor te sugeriría que en algún espacio, en algún momento, no sé, tomes a lo mejor la foto de él, o pongas un espacio, o te vayas a la playa, o le prendas una veladora, ¿no?, y ores y hables con él y le pidas y le digas cuál fue tu sentimiento y tu sensación durante todos los años, o sigue siendo, ¿no?, esta necesidad de que reconociera aquello que, no sé, no tengo claro si es que quisieras que reconociera lo que tú eras como persona o te reconociera como hijo, y aunque no vas a escucharlo con tus oídos, tu alma va a descansar. Y esa es la forma de reconciliarnos con los que no están en este plano físico, ¿no?, pero que eso no significa que no podamos establecer esta conexión y esta paz personal. Él no haya hecho o no haya actuado como tú has querido, seguramente te permitió desarrollar habilidades que te hicieron quien tú eres y quien te permitió otras tantas oportunidades en tu vida. Entonces, cuando podemos, cuando nos damos esa oportunidad de sanar y de soltar eso, podemos voltear y ver todo aquello que, gracias a que fue la situación como fue, podemos hoy tener. Y también ahí es cuando nosotros sanamos y empezamos a vivir la vida diferente. Entonces, esto es algo que solamente tú puedes hacer y que, en verdad, es que en cuanto te des la oportunidad de hacerlo más pronto, también es que te vas a sentir más rápido, mejor contigo y con tu vida actual. Gracias por compartirnos, gracias por estar pendiente de lo que hacemos. Perdón, porque de verdad es que nos llegan muchos inbox, pero todos los mensajes que publican los contestamos los públicos. Y, este, pues sí, ya les estaré platicando qué pasan con mis arbolitos. Por lo pronto todavía no encuentro las macetas. Quiero macetas de estas de madera. Ya sabes que se andan usando. Si ustedes saben dónde comprar esas macetas de madera para los arbolitos, por favor, infórmenme. Lisbeth, nos manda un mensaje. Siempre me quedo con las ganas de gritarle a mi esposo. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo te entiendo? De verdad que yo a veces me quedo con ganas de poderle gritar a alguna que otra persona. No a mi esposo, pero sí. Él sufre depresión y ansiedad, pero siempre está enojado y grita mucho. Pero no quiero que se ponga mal de sus enfermedades. A ver, pero el que sufra depresión y ansiedad implica que entonces tiene que ir a un tratamiento. Idealmente tendría que ser un tratamiento psiquiátrico y tendría que estar bajo medicación. Y es que eso me parece también muy importante. Cuando ya empezamos a justificar a las personas porque tienen un trastorno emocional. A ver, es como tener una enfermedad. Si alguien tiene hipertensión, se tiene que tomar el medicamento, ¿no? Y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si alguien tiene diabetes, tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, cuando empezamos a justificar, nos convertimos en parte del problema. Y te entiendo, Lisbeth, que claro, que vivir con una persona así no es sencillo. Porque ni siquiera para ellos es sencillo vivir con esto. Sin embargo, no le grites, pero si andas responsable de esa parte. Y tú haces responsable de poder direccionar las emociones, ¿no? O sea, si tú le quieres gritar, asegúrate que él tenga conciencia de tu enojo. No gritándole necesariamente, pero sí te entiendo perfectamente. Gracias por compartirlo. Otra llamada, 682-3450-619-688-2000. Muy buenas tardes. ¡Oh, no se me ha gustado, no me ha gustado eres! No me ha gustado, no me ha gustado. Pero me encantó tu programa, aprendo para que digas. Y tengo una hija, que nos dijo, en el sentido de que tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando y me encanta que ella va a ser una niña de 100 o 32 años y yo obviamente que a veces como ustedes ven unas mujeres bien y complicadas y ni con que su paro de solitario, sin paro yo lo acepto, miren, yo solamente si he tenido una cosa, que respetar a las mujeres como si fuera la cosa más tan córteca y maravillosa porque eso como, y me ha apuntado, pero a mí, híjole, yo pienso que yo estoy fundando, en el que voy fundando, de estar en un momento en el que tengo 52 años, pero ahorita su programa es como el hijo de él, es un hijo de yo, 10, no, y no sé, 3 o 7, y este niño se llamaba a mí, pero que después de hoy, yo también, yo también, yo también, yo también, yo, es que se casó todo de que me era, pues, de secundaria, pero ustedes, pues, de hecho, de estar en un momento en religioso, eran de aquellos años, pero, y no, entonces, no, pues, a mí yo, bueno, a mí yo uno que otro, o sea, yo no sé si dice a Wild, no sé cómo estar en el mar, pero no sé cómo se llamaba, ajá, es que esto, pero estos niños se van a decir, y el futuro no está como así, según la jugando, no sé si me gustan, oye, fíjate que estamos teniendo mucha, mucha dificultad en entenderte, pero bueno, rescatando algunas de las ideas, me platicas acerca de tus hijos, acerca de que a ellos les enseñaste de que no se quedaran con las ganas siempre y cuando fueran responsables, y que, bueno, nos platicas a la historia de tú que te quedaste con ganas de besar a un chico, que dices tú que ojalá que no esté escuchando, y yo diría mejor, ojalá que sí esté escuchando, porque las oportunidades, las segundas oportunidades siempre se pueden dar, no es muy tarde, ni... Oh, pero tú, espérate, tú espérate, tú cómo sabes, quién va a morir primero, tú o tu marido. ¿Sabes qué? Oye, ya estamos... Oye, ¿sabes qué? No sé, algo se está pasando que no te escuchamos muy bien, no te podemos enterar. Ah, ah, ok, yo creo que esto es la ventana. Muchas gracias a ti, oye, gracias por llevarme la línea. Muchas, muchas gracias por decirnos todo esto, y bueno, sí es cierto, yo por eso les digo, ya que te casaste, ya, pues no quiero decirte, pero bueno, nunca sabes, o sea, hay historias que luego suceden, ya sabes, te encuentras 10, 11, 15, 20, 30, 40 años después, y, ay, qué maravillosa oportunidad, hoy platicando acerca de... me quedé con ganas de... regreso. Yo me quedé con ganas de no tener que ir a corte, pero, pues tengo que ir. ¿Qué cosa era la señora? No le entendí nada, ¿ustedes sí? ¿Eh? Bueno, sí, sí le entendí, pero, pero, como que se cortaba mucho, ¿no? Yo de decirte que me gustan mucho, ay, muchas gracias, muchas gracias, bailable de Periscopo. Me quedé con ganas de... ¿de qué te quedaste con ganas? Yo me quedé con ganas de tener un mejor internet. A ver, ¿qué opinan? Miren. ¿Me peinó así? ¿O me peinó así? ¿Que se supone que es mi nuevo corte? O sea, como que está raro, ¿verdad? ¿No? Me quedé con ganas de... Uy, qué interesante, se robaron los datos. Hola, hola. Pepe, qué milagro. Pepe, ¿te quedaste con ganas de qué? Es el tema de hoy. Me quedé con ganas de... De haberle dicho que realmente se piensa mejor de lo que cree. ¡Ah, ya sé, esto lo voy a decir al aire! Es que no se queda. Se lo voy a decir al aire. Ni me lo recuerde que me regreso. ¿A dónde te regresas, Pepe? Me quedé de ganas de quedarme con los buenos consejos que me daba Anabel para comer bien. Que no se me hubieran olvidado. Oye, 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 te tengo esto buenísima. Me quedé con ganas de decirle que lo tiene chiquito y que es muy malo. ¿No? ¡664-123-6969! Me quedé con ganas de qué. Dime, platícame. Es que ya se me acaban los minutos, pero de verdad es que tengo muchos mensajes. Muchos, este... Muchos whatsapps. Muchas gracias por marcarnos, por llamarnos, por mandarnos tus mensajes. Los mensajes a través de el 664-123-6969. Fer nos dice, muchas felicidades, señorita, respecto al tema. Salgan del closet. Hacer un trío y hacerlo con vírgenes. Híjole, la historia de los vírgenes yo creo que es la fantasía de todos, ¿no? ¿Sí? Pero varias personas, me imagino, ¿no? Porque bueno, muchos, este, sí sucedió que la primera vez era con alguien más que era virgen. Pero sí, ¿no? Aunque no sé, fíjate, a veces dicen que como que suena interesante. Pero, ay, otras veces como, gusta andar enseñando. Híjole, no sé. Ay, yo me entiendo que como que no sea muy divertido, ¿no? Sobre todo cuando son malos alumnos. Pues sí. Yo me he quedado con las ganas de... Con las ganas de mentársela. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo amo. Me he quedado con las ganas de mentársela a mi novia. Y la última fue esta mañana. Antonio, ¿por qué fue? Yo quiero que me platiques el chisme completo. ¿Por qué le querías mentar la madre a tu novia? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Me quedé con ganas de... Me quedé con ganas, dice Pedro. Me quedé con ganas de un trío con mi exnovia. Uy, querubín. No, ahí sí te la pongo muy difícil. Se la venimos manejando difícil de que la exnovia quiera volver a estar con usted y lo todavía en trío. Híjole, sí. Eso definitivamente son ganas perdidas. Me quedé con ganas de... Es la pregunta de hoy. Dice Maya. De estar con dos hombres a la vez. Quizás sea pronto. Ojalá que sí, Maya. Me quedé con ganas de... Es la pregunta. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. La forma más rápida de decirme con qué te quedaste. Con ganas. Es difícil. Me dicen acá. Porque todavía no muero y todo es posible. Pero si he de decir algo, pues será el haber tenido sexo con esa persona que en un beso me hizo sentir lo que nadie. Qué intenso. Qué intenso. Sí, no. Aparte porque dices tú... Es que si en un beso volea no sé dónde, pues que habría sentido ahí... No, te entiendo perfectamente, Venus. Te entiendo. Te entiendo esto. Comparto tu dolor. Sí, sí, sí. Y bueno, es que todas las que fuimos criadas, ya sabes, en esta historia religiosa, ¿no? Hashtag las monjas me hicieron mucho daño. Pues sí, definitivamente con esa situación complicado, ¿no? Me quedé con ganas de... 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Pedro nos manda una manita. ¿Me quedé con ganas de qué? Estamos esperando tu comentario. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Ándale. Mario nos dice, me quedé con ganas de hacer el amor con la burra bueno ahí si no podemos decir nada verdad no sabemos si la burra también se quedó con ganas 6 6 4 1 con la burra de mi amiga 6 6 4 1 2 3 69 69 es el whatsapp dime con que te quedaste ganas en la vida muchos nos quedamos con ganas de haber dicho de haber hecho de haber mandado de haber con que te quedaste ganas es el tema de hoy y es también la invitación no todavía puedes hacerlo ay mira justo el momento más romántico me quedé con ganas de seguir saliendo contigo y conocerte más anónimo eso me lo mandan a mi que tal sumen suma suma a los momentos intensos de la vida de hoy nos dice se acuerdan que Antonio nos ha dicho que se quedó con ganas de mentársela a la novia pues nos dice que por celos e inseguridad por parte de ella aunque es un problema que traen desde hace tiempo pero gracias a que la empeoró pero bueno que de todas maneras lamentada es bien ganada no hijo mío pues es que de seguro es que ella también te lamenta todos los días hoy te digo a ver vamos a escuchar estos whatsapps de audio no no ahí voy ahí voy tengo dos a ver vamos a escuchar estos whatsapps que nos manda Raimundo vamos a ver con qué se quedó de ganas hola Roberta buenas tardes fíjate que yo todavía me he quedado con las ganas de conocer una colombiana no sé es algo que siempre se me ha antojado mucho y pues no he tenido la oportunidad saludos bye o una brasileña claro también verdad bueno a él le gustan las 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 pompudas no las pompudas playeras definitivamente ojalá Raimundo se te haga la pregunta de hoy es te quedaste con las ganas de de verdad es que mientras tengamos vida todavía es posible seguramente hay cosas que serán muy complicadas hacerlas podremos encontrar otra forma de hacerla pero de verdad si te quedaste con las ganas de decir de dar un abrazo de pedir un perdón de decir lo que pasa yo te pido no te quedes con las ganas la vida es muy corta el decir algunas palabras el dar un abrazo el tener un acercamiento el tener un detalle cambia la vida cambia el alma descansa el cuerpo se siente ligero hazlo de verdad hazlo y quiero terminar les he dicho que he tenido horas muy muy intensas emocionales de verdad y este es un mensaje que que me llega al corazón y dice hola Roberta soy César yo me quedo con las ganas de darte un fuerte abrazo por la distancia para agradecerte tanta ayuda que me has brindado la tranquilidad que siento ahora no lo hubiera logrado sin tu ayuda felicidades por tu aniversario y este César es un paciente que me da la enorme oportunidad de atenderle vía telefónica a pesar de que estamos él está del otro lado casi del otro lado en Estados Unidos gracias por esa confianza que me dan gracias por acompañarme en la vida por hacer de íntimamente un espacio posible a veces para divertirnos a veces para compartir y muchas otras para reflexionar gracias Periscope Instagram Facebook a todos los que hoy me compartieron por Whatsapp a todos los que me han compartido la oportunidad de acompañarles en la vida a todos los que han estado en mi vida a Walter y sobre todo a ti que haces esto posible recuerda mañana volvemos con más aquí en íntimamente con Roberta y yo te pido no te quedes con las ganas hasta mañana hasta mañana Instagram hasta mañana Facebook me acaba de llegar un Whatsapp voy a tener que caer con las ganas de haberlo leído al aire